Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 21. Y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y concibió y parió Sara a Abraham, un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo hiere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos, pues que le he parido un hijo a su vejez? Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, el cual había estaparido a Abraham que se burlaba. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también al hijo de la sierva pondré en gente, porque es tu simiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan, y un odre de agua, y diólo a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y entrególe el muchacho, y despidióla. Y ella partió, y andaba errante por el desierto de Beerzeba. Y faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un árbol. Y fuese y sentóse enfrente, alejándose como un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho morirá. Y sentóse enfrente, y alzó su voz, y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, y hácele de tu mano, porque en gran gente lo tengo de poner. Entonces abrió Dios sus ojos, y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y fue Dios con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Y aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Bimelec, y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios es contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, cúrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has peregrinado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Bimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Bimelec le habían quitado. Y respondió Bimelec, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Bimelec, e hicieron ambos alianza. Y puso Abraham siete corderas del rebaño aparte. Y dijo a Bimelec a Abraham, ¿qué significan esas siete corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas siete corderas tomarás de mi mano, para que me sean en testimonio de que yo cabé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron alianza en Beerseba, y levantóse a Bimelec, y Ficol príncipe de su ejército, y se volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó a Abraham un bosque en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró a Abraham en tierra de los filisteos, muchos días. Comentario de Mateo Henry Génesis capítulo 21. Versos 1 a 8. Pocos bajo el Antiguo Testamento fueron traídos al mundo con expectativas como Isaac. Fue en este tipo de Cristo, esa simiente que el santo Dios prometió tanto tiempo, y los santos hombres tanto tiempo esperados. Él nació según la promesa, en el momento en que Dios le había hablado. Misericordias prometidas por Dios ciertamente vendrá en el momento que él establece, y que es el mejor momento. Isaac significa risa, y había una buena razón para el nombre, capítulo 17-17 y capítulo 18-13. Cuando el sol de la comodidad se ha levantado en el alma, es bueno recordar cómo dar la bienvenida al amanecer del día fue. Cuando Sara recibió la promesa, ella se echó a reír con la desconfianza y la duda. Cuando Dios nos da las misericordias que empezamos a desesperar, debemos recordar con pena y vergüenza nuestra desconfianza pecaminosa de su poder y la promesa, cuando estábamos en la búsqueda de ellos. Esta misericordia llena Sara con alegría y asombro. Favores de Dios a su pueblo del pacto son tales que superan su propia y pensamientos y expectativas de los demás, ¿quién podía imaginar que él debe hacer tanto para aquellos que merecen tan poco, es más, para aquellos que merecen tan mal? ¿Quién hubiera dicho que Dios enviara a su hijo a morir por nosotros, su espíritu para hacernos santos, sus ángeles para que nos asistan? ¿Quién hubiera dicho que tales grandes pecados deben ser perdonados, dichos servicios medios aceptados, y este tipo de gusanos despreciables tomadas en el pacto? Se da una breve explicación de la infancia de Isaac. La bendición de Dios sobre la lactancia de los hijos, y la preservación de ellos a través de los peligros de la edad de lactancia, deben ser reconocidos como réplicas de la señal de la atención y la ternura de la providencia divina. Versos Salmos 22 2.9 y 10, Oseas 11 2.1 Versos 9 a 13. No pasemos por alto la manera en que este asunto de familia nos instruya no descansar en privilegios externos, o en nuestras propias obras. Y busquemos las bendiciones del nuevo pacto por la fe en su divina fiador. La conducta de Ismael fue la persecución, que se realiza en el desprecio profano del pacto y la promesa, y con malicia contra Isaac. Dios toma nota de lo que los niños dicen y hacen en su juego, y que contar con ellos, si ellos dicen o hacen mal, aunque sus padres no lo hacen. El imitar es un gran pecado, y muy sugerente a Dios. Y los hijos de la promesa deben esperar ser burlado. Abraham se entristeció de que Ismael se portan mal, y un castigo de mandas a la tan grave. Pero Dios le mostró que Isaac debe ser el padre de la simiente prometida, por lo tanto, enviar a Ismael, para que no corromper las costumbres, o tratar de tomar los derechos de Isaac. La semilla del pacto de Abraham debe ser un pueblo por sí mismos, no se mezclaba con los que estaban fuera del pacto, pequeño pensamiento se hará de esto, pero Dios cambió correctamente lo que dijo. Versos 14 a 21. Si Abraham y Ismael se habían comportado bien en la familia de Abraham, que podrían haber continuado ahí, pero fueron justamente castigados. Abusando de privilegios, les perdemos. Los que no saben cuando están bien apagado, se hará saber el valor de las misericordias por la falta de ellos. Fueron llevados a la angustia en el desierto. No se dice que las disposiciones fueron gastados o que Abraham los despidieron sin dinero. Pero el agua se ha acabado, y después de haber perdido su camino, en ese clima caliente Ismael fue pronto superada por la fatiga y la sed. La disposición de Dios para ayudarnos cuando estamos en problemas, no debe aflojar, pero acelerar nuestros esfuerzos para ayudar a nosotros mismos. La promesa por su hijo se repite, como una razón por hablar debe agitarse a sí misma que lo ayudara. Debe involucrar nuestro cuidado y dolores sobre los niños y los jóvenes, por considerar que no sabemos qué gran uso que Dios les ha diseñado para, y puede hacer de ellos. El ángel le dirige a una oferta actual. Muchos de los que tienen motivos para ser consolada, ve el duelo en el día a día, porque no ven la razón que tienen para la comodidad. Hay un pozo de agua acerca de ellos en el pacto de la gracia, pero no son conscientes de ello, hasta que el mismo Dios que les abrió los ojos para ver su herida, los abre para ver su remedio. Paranera un lugar salvaje, digno de un hombre fiero, tales como Ismael. Los que han nacido según la carne, que cargue con el desierto de este mundo, mientras que los hijos de la promesa objetivo en la canadán celestial, y no pueden estar en reposo hasta que están allí. Sin embargo, Dios estaba con el muchacho, su bienestar exterior se debía a esto. Versos 22 a 34. Abimelec estaba seguro de que las promesas de Dios se cumplirán Abraham. Es una buena idea para conectarnos con aquellos que son bendecidos de Dios, también nosotros debemos recompensar la bondad a los que han sido amables con nosotros. Güéis de agua son escasos y valiosos en los países del este. Abraham tuvo cuidado de tener su título para el bienestar permitido, para evitar conflictos en el futuro. No más se puede esperar de un hombre honrado que él esté listo para hacer lo correcto, tan pronto como él sabe que ha hecho mal. Abraham, estando ahora en un buen barrio, se quedó un buen rato allí. Allí hizo, no solo es una práctica constante, sino una abierta profesión de su religión. Allí invocó el nombre del Señor, como al Dios eterno, probablemente en el bosquecío que plantó, que era su lugar de oración. Abraham mantuvo el culto público, en el que sus vecinos podrían unirse. Los hombre buenos deben hacer todo lo posible para hacer que otros menos. Dondequiera que peregrinan, debemos ni negligenciar ni avergonzarse de la adoración de Jehová. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.